La madre Beatriz Acosta, Coordinadora Nacional de los Colegios de la Compañía de María en la Enseñanza. Me gustaría preguntarte qué desafíos tendríamos que responder, a qué desafíos tendríamos que responder prioritariamente. ¿Y cómo ves el presupuesto nacional a nivel de educación? ¿Y cómo apoya el gobierno la educación tanto privada como pública? Bueno, lo primero es, a ver, también aquí uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Colombia ha hecho a lo largo de los últimos 20 años una transformación muy grande en educación. Para darles tan solo un ejemplo, el promedio de educación de los colombianos ha subido en dos años de escolaridad. Y eso puede no sonar a mucho, pero es un avance enorme. O sea, hoy en día, adicionalmente, hay prácticamente cobertura total a nivel primario, casi total a nivel secundario. Y, por ejemplo, la población que asiste a universidades se ha cuadruplicado en los últimos 20 años. Pero, el lío que tiene Colombia, Colombia tiene dos líos centrales, uno que está más o menos en vía de solución y otro que está por solucionar. El lío que está en vía de solución es que cada vez es más claro que es fundamental la atención en la primera infancia. Y la atención en la primera infancia es básicamente porque las capacidades cognitivas de los niños se desarrollan entre los 0 y 5 años. Y que en ese sentido hay que tener programas que atiendan a ese sector de la población. Si uno quiere ver las cosas de manera positiva, el cubrimiento para primera infancia de entidades educativas hace 5 años era el 10%. Hoy en día estamos en el 43%, es decir, hemos subido de manera descomunal. Pero el promedio de la OECD es 70 y pico por ciento. O sea que todavía nos falta un largo camino por recorrer, así vayamos en la senda apropiada. Pero el otro tema que es mucho más complejo es el tema de calidad. Entonces, la mitad de los muchachos de 15 años en Colombia leen un texto escrito y no lo entienden. El 60% trata de hacer un problema o resolver un problema de racionamiento matemático básico y no lo logra. Nosotros en las pruebas PISA, que es un test que se aplica en cerca de 70 países y que lo aplica la OECD, estamos siempre en los últimos lugares. De tal manera que lo que uno encuentra y cuando comienza a mirar qué es lo que pasa, para hablar de manera muy descarnada, la educación de los pobres en Colombia es pobre. Y ese, a pesar de que uno esté garantizando cobertura, ese sigue siendo el gran problema de diferenciación social hoy en día. Y mientras uno no logre solucionar esos problemas de calidad, pues obviamente el esfuerzo que hace en cobertura de educación se le queda cojo. Hay más recursos, por primera vez en muchos años el presupuesto de educación en el 2016 es superior al presupuesto de seguridad, pero Colombia de todas maneras sigue estando por debajo de las normas internacionales en términos de esfuerzo presupuestal para educación. ¿Qué es lo que hay ahí en marcha? Hay un plan para comenzar, es el tema de la jornada única, volverla universal. Básicamente que los muchachos no estudien cuatro o cinco horas por día, sino que lleguen a jornadas de ocho horas, pero eso implica un esfuerzo descomunal en materia de infraestructura física y en materia de profesores, y eso implica que el presupuesto de educación va a seguir aumentando. Una vez más, ¿cuál es el lío? Que tenemos recursos limitados. Guillermo Pajón, director de la compañía Prisma y director de la Feria de las Dos Ruedas. Yo que represento el sector automotriz en el tema de motos y en el tema de autopartes, que lógicamente para usted es muy complejo tener el conocimiento de todos los sectores, pero ¿qué percepción tiene usted de portafolio de nuestra industria y de lo que la industria automotriz y de lo que le menciono a nivel de la base grabable ampliada? A ver, por un lado tengo una percepción del sector en general, es evidente que el sector ha estado golpeado este año, es muy sensible obviamente a los temas de devaluación, nosotros llegamos a vender 326 mil vehículos en el año 2014, este año todas las proyecciones hablan de algo entre 250 y 260 mil, que el país ha cambiado en todo caso frente a ese tema, pues es evidente, en el año 2000 se vendían en Colombia 80 mil vehículos y en algunos casos llegamos a bajar hasta 55 mil al año, es decir, nosotros aún en un año de caída de ventas para el sector, una vez más estamos en un cuarto de millón de vehículos, indudablemente cuando pasemos este bache, el número de vehículos que se venden en Colombia va a aumentar, uno habla con la gente, General Motors por ejemplo dicen que Colombia debería ser un país de medio millón de vehículos al año, si uno mira Argentina, que es un poco más rico que nosotros, vende 800 mil vehículos al año, la gran discusión, otra discusión que no se puede olvidar, que es donde los vamos a meter, pero eso es otro tema, pero digamos que eso es algo inevitable, o sea si uno está en el sector en que usted está, tiene que tener la certeza de que más allá de que el corto plazo sea desafiante, de todas maneras por razones de aumento en el ingreso promedio de la población, este va a ser un sector en el cual la demanda interna tiende a ser más grande. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por soportarnos, muchas gracias.